En el caso de la decisión que pueda tomar Marcelo, ya el presidente ha dicho que él actúa con toda libertad y el movimiento debe seguir, debe estar más fuerte, que nunca ha habido todo un proceso de revolución de las conciencias. Bueno, lo que conocemos, al igual que ustedes, que se presentó este recurso, es su derecho, es un proceso interno por parte del partido, son estas vías que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes controversias, tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver, tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere. Entonces, pues es la vía institucional precisamente que tiene y que se ha dispuesto el partido para poder resolver estas diferencias, ya les tocará en ese contexto resolver y tomar una determinación. ¿Usted considera que este proceso fue completamente transparente, que fue honesto, que fue completamente legal? Bueno, aquí ya se ha dicho por parte del presidente, fue un proceso inédito, un proceso democrático, un proceso en donde la base tuvo que ver con que fuera el pueblo de México el que determinara. Es romper con el dedazo, con el autoritarismo, es un proceso acordado por los participantes, propuesto en su momento por el propio presidente López Obrador y los resultados son de dominio público, se han conocido, se conoció durante todo el proceso, el levantamiento de las diferentes encuestas, cuáles fueron esos resultados, aquí el presidente incluso mencionaba, lo que significa que estas encuestas hayan sido no solamente coincidentes unas con otras, sino que también con una diferencia importante sobre la ganadora. Y bueno, pues eso se conoce bien, sabemos que puede, pudo haber algún tipo de incidencias que en su momento se estarán presentando, como aquí ya se dijo, pero conocimos todos de este proceso, se ha venido dando cuenta de manera pública, abierta, ayer en el contexto del Consejo Nacional de Morena y pues finalmente un ejemplo de cómo pueden darse estos procesos en adelante, precisamente garantizando que sea la gente la que decida quién puede participar o quién debe participar representando las diferentes fuerzas políticas, en este caso al movimiento.